Es un cambio de rumbo porque le demuestra al sanchismo que no se puede gobernar de la manera en la que ellos lo hacen, que incluso utilizan cualquier poder del Estado y arremeten contra cualquier institución que les marca los límites o le recuerdan sus obligaciones. Pero yo sería muy prudente porque tengo la sensación de que es mucho voto prestado, que hay muchos ciudadanos que nos han votado por una situación determinada, por cómo los hemos tratado durante este año y medio, por lo que la sociedad maderleña ha tenido que pelear junta. De hecho, se demuestra, por ejemplo, que en mitad de una pandemia como esta hemos tenido unos resultados históricos de participación. Eso significa que los ciudadanos han confiado en la gestión que hemos realizado en la Comunidad de Madrid. Entonces, yo creo que ahora es el momento de ser prudentes, de analizar voto a voto quién nos ha votado y por qué. Y sí que veo que esto ha trascendido las islas del Partido Popular y me hace muy feliz, porque primero, populares del pueblo, es decir, ¿a quién te debes? Y después, porque al final, tu presidente, en algunos casos lo eliges, en otros no, y por tanto, soy la presidenta de todos los madrileños. Tengo que gestionar bajo un criterio, pero para todos.